El tema de la elección de quien va a ser el nuevo procurador para la defensa de los derechos. Bueno, a ver, tiene muchas antipatías el señor Apolón y Tobar, definitivamente, pero yo creo que en la entrevista que le hicieron en la comisión política respecto a posibilidad de ser reelecto, quedaron al descubierto, al desnudo, muchas, pero muchas, no solo falencias, imprecisiones, tal vez un poco discutible el trabajo que ha venido desarrollando como funcionario, pero es el tema de su relación con el FMLN. O sea, él reconoció abiertamente que trabajó para el FMLN, que era un financista del FMLN. Entonces eso genera como un conflicto mayor. ¿Cómo está el proceso de escogitación de quien podría ser el nuevo procurador, diputado Castro? Bueno, en relación a los nueve candidatos que presentaron para poder optar al cargo del nuevo procurador de derechos humanos, pues se ha seguido un proceso, a diferencia de las comisiones políticas anteriores, como el pueblo salvadoreño debe saberlo y debe recordar, la comisión que tenía más poder en toda la asamblea anteriormente era la comisión política. Todos los diputados querían estar en la comisión política históricamente porque ahí se decidían precisamente todas estas cuestiones, quién iba a ser el fiscal, quiénes eran los magistrados, quiénes eran los de la corte de cuentas, en fin, todos estos funcionarios que son elegidos por la asamblea. Entonces, ¿qué sucedía? En la comisión política, tras bambalinas, hacían combos de negociación, esa es la verdad, hacían combos y venían y juntaban los magistrados, se acordará el pueblo salvadoreño, los juntaban con la elección del fiscal, les valía un pepino que las instituciones se quedaran sin su titular y lo juntaban inclusive con los de la corte de cuentas y hacían un combo de negociación. Y en ese combo de negociación venía el FMLN y les decía, yo te doy la presidencia de la corte suprema, tú me das dos magistrados en la sala de lo constitucional, y empezaba una negociación nefasta. ¿A dónde? En la comisión política. Eso cambió. ¿Por qué? Porque era ilegal. Porque la constitución, a quien le da el derecho de poder elegir, es a la asamblea, en la votación en el pleno. Es la asamblea la que debe elegir. Pero, ¿qué sucedía? Ellos venían depurados en el listado, los listados que fueran, por ejemplo, si hablamos de Procurador de Derechos Humanos, hubieran depurado a dos, tres personas, y al pleno pasaban ya solo las dos, tres personas, o solo los que iban a elegir, pero ya iba ya arreglado. ¿Qué hacemos ahora? Ahora lo mandamos al pleno, votamos todos los partidos, hacen sus ternas cuando hay que hacer ternas, lo que pasa es que Arena no quiere hacer ternas porque él la asume, hace su sumatoria matemática y dice, bueno, no vamos a lograr nada. Pero no quieren ellos participar en ese sentido. Ahora, ¿qué sucede con el Procurador de Derechos Humanos? Bueno, usualmente el pueblo debe de saberlo, y en lo personal yo considero que es necesario ver los perfiles, es cierto, pero nosotros podemos ver a alguien que tiene 20 maestrías, que tiene un sinfín de cursos, por ejemplo, en Derechos Humanos, pero eso no me garantiza a mí que va a ser un buen Procurador. Eso me llena una opción del análisis que es ver si tiene el perfil académico para el puesto. Pero hay una parte más importante, Natán, hay una parte que es mega importante y más importante que esa, porque alguien puede tener todo ese perfil académico y ocupar ese perfil académico para hacer cosas malas, ¿o no? Para no hacer bien su trabajo, sino con picardía, ¿o no? Claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice que una persona va a ejercer bien su cargo? El perfil académico, pero además que tenga una escala de valores, una pirámide de valores adecuada, donde en primer lugar debe estar Dios. Así de simple. Si una persona no tiene en su corazón a Dios primero, entonces esa jerarquía de valores está desajustada. Entonces nosotros tratamos de hacer también al mismo tiempo una indagación en esta escala de valores de cada candidato para ver si, estando en el puesto, él va a tener sus valores acorde y va realmente a hacer bien su labor. Ahora, diputado, pareciera ser que en la Constitución está muy claro el requisito para poder elegir funcionarios de segundo grado. Así es. Ahí no hay donde perderse. Y hay jurisprudencia todavía más ampliada porque también se habla del tema de la afiliación política partidaria. Nadie puede estar... No puede aspirar a alguien a ser un aplicador de justicia porque en el caso del procurador es una especie de... un ombudsman, pues. Alguien que emite resoluciones, en este caso aunque no son vinculantes, pero... Digamos que es un señalador, ¿verdad? Exacto. Eso. Pero pareciera ser que eso no se ha estado cumpliendo en los últimos años. No, de hecho, hablemos por ejemplo de... de procuradores en el tiempo de... cuando nos obligó la resolución de la Corte a emitir una ley de justicia transicional. El procurador de ese entonces se quedó totalmente callado cuando los que estaban elaborando la ley de justicia transicional que era para reparar los daños causados por crímenes de lesa humanidad como por ejemplo el asesinato de los jesuitas y sus dos empleadas, lo de El Mosote, por ejemplo. Pero ¿quiénes estaban haciendo...? Fíjate cómo manipularon. Se iba a generar la ley de justicia transicional. ¿Quién a tu juicio debería haber hecho la ley? ¿En tema de justicia transicional? Sí. Vino la resolución de la Corte Interamericana y dijo que debía hacerse una ley de justicia transicional. Sí, pero ¿quién es la que va a sustituir a la ley de amnistía? Sí. ¿A quiénes se la pasaron? ¿A qué comisión? Debería haber sido la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Claro. Pero ¿a quién se la pasaron allá en los periodos anteriores de las asambleas anteriores? A la Comisión Política. La Comisión Política es la que hizo la ley de justicia transicional que vetó el presidente. ¿Sí? Pero fíjate quiénes la elaboraron. Los mismos hechores de los crímenes. Porque ¿quiénes estaban en la comisión? Los del FMLN que habían hecho crímenes de lesa humanidad y los de arena que habían sido militares, jueces y partes, dice usted. No, porque es como que tú hayas hecho el asesinato de una colonia y te ponen a vos que hagas la ley de justicia transicional de reparo a las víctimas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Generaron una ley de inmunidad para ellos mismos. Ellos jalaron el proyecto de ley hacia la Comisión Política porque ellos eran los hechores. ¿Qué persigue una ley de justicia transicional? Justicia, reparo de víctimas, etc. Entonces, ¿qué hicieron ellos? La acción civil y penal la hicieron prescribir. O sea, ya no eran perseguibles ellos por lo que habían hecho. Ni responsables del daño de la reparación económica. Se la tiraron al Estado. Entonces, eso es lo que sucedía. Entonces, cuando tú ves, y hablamos, por ejemplo, precisamente de la Comisión Política de esos, entonces era una comisión de mucho poder. El pueblo debe saberlo. Entonces, cuando pedían ley de justicia transicional, ellos mismos las hacían para protegerse a ellos mismos. Porque después de, y hay que decirlo claramente, después de los acuerdos de paz, después de los acuerdos de paz, el FMLN nace como partido político, pero Arena y el Frente se unen. Es lo que los salvadoreños no sabíamos. Pero se unen, ¿sí? Y se vuelven mercenarios políticos. Y generan esa plataforma de poder político, que es la que hemos conocido y es la cual han tenido secuestrados a El Salvador. Y ahí generan leyes a favor de ellos. Generan inmunidad a favor de ellos. Y empiezan ese contubernio. Haz tu ONG, yo hago las mías. Yo te apruebo desviar millones hacia la tuya y tú me apruebas desviar millones hacia la mía. Empiezan a agarrar el dinero de los gastos reservados y empiezan a comprar toda la gobernabilidad posible. ¿Sí? Tanques de pensamiento. Algunos periodistas, otros no, obviamente. Algunos sí. Periódicos, que no pagaban impuestos, como el Diario de Hoy, El Mundo, La Prensa Gráfica. Compran la sala de lo constitucional de la Corte. ¿Por qué la sala de lo constitucional? Porque ahí dirimían cualquier cosa y le acababan de un solo pencazo, con una resolución de la sala. Compran al fiscal. Bueno, al fiscal lo tenían requete comprado y además el fiscal era siempre de un partido de ellos. Entonces, tú ves esa gobernabilidad realmente comprada y esa plataforma de poder político donde ellos se mantuvieron años y años. Fíjense que el diputado René Portillo Cuadra, lo traigo a colación porque es el que opinó respecto a que no hay uno solo rescatable, decía él, de todos los que se han postulado para el cargo de procurador para la defensa de los derechos humanos. Ahora, ciertamente ustedes tienen un poquito de tiempo. Pero yo quiero hacer una pausa allí. Quiero decirte algo. Fíjate, él dice que no hay ninguno rescatable, pero si tú ves los videos y los audios de las entrevistas, él felicita a los candidatos y les dice, al ver su perfil veo que usted cumple con el perfil del puesto y ahí está diciendo que no. Porque deberías de ver y te vas a dar cuenta que precisamente él, cuando entran los candidatos y los pregunta, termina felicitándolos. Y les dice a usted, mire, no hay duda que usted cumple con el perfil del puesto. ¿Por qué está diciendo ahí que no? Bueno, sí, ciertamente es un poco contradictorio, pero tal vez, evidentemente, es una forma de ser un poco diplomático, educado con los candidatos. Es una manera de ejercer la política de antaño, donde mentís descaradamente, haces una cosa y terminás diciendo otra. Es lo mismo, lo que han hecho siempre. Y esto fue lo que dijo. El perfil que la Constitución establece son básicamente tres preceptos. Uno de ellos es que sea un profesional idóneo, el segundo es que tenga moralidad notoria y el tercero es que tenga independencia con respecto a las fuerzas políticas y económicas. Ninguno de los candidatos mostró independencia. Ese es uno de los aspectos fundamentales. Todos se plegaron a las políticas gubernamentales y eso nos hace dudar de que puedan ejercer un rol independiente y sobre todo valiente de cara a la coyuntura que el país presenta. Ninguno mostró independencia. Escucha los videos, no a todos, pero a varios de ellos él les termina diciendo usted cumple con el perfil. Entonces cuando genera la... Él les dice. Sí, él les dice. Me voy a dar la tarea de tocar esos videos. Bueno, yo se lo he sacado varias veces en el pleno porque en todas las elecciones, él dice yo no voy a votar porque nadie... Ya en el pide la palabra y él dice no vamos a votar, ni vamos a acompañar porque nadie cumple con el perfil. Entonces yo le he dicho, pero si en la... Porque como él está en la política, igual que yo, en la comisión política, yo le he dicho, pero si en la entrevista usted lo felicitó a los candidatos. ¿Cómo quiere responder? Entonces no dice nada. Pero es increíble. Ahí está generando una postura totalmente contraria a la que hizo dentro de la comisión. Yo puedo entender de que no le parecieran varios, pero a los que él felicitó no puede ser que no cumplen porque él mismo dice que cumplen. Entonces voy a buscar yo también esos videos porque el día va a poner los dogas. Sí, me llama la atención porque vaya, si él está diciendo que no hay ni uno tan solo ahí rescatable, ¿verdad? Entonces, de hecho, es preocupante que usted diga de que, ah, no, cómo no, qué tal, mire, fíjese que sí, usted prácticamente, qué bueno, qué lindo, qué es lo que dijo, y afuera le está diciendo que son tataratas. Y demuestra ignorancia también, porque entonces vamos a suponer que él está en lo correcto, ¿sí, pueblo? Vamos a suponer de que no hay ninguno idóneo, pero si la publicación de que las personas que cumplen con el perfil es libre, cualquiera se inscribe como candidato y presenta los atestados, no es que Nuevas Ideas empiece a llamar o la Asamblea Legislativa llame e invite, te invito no tan como abogado que participes para ser procurador, no, cada persona que le da la regalada gana y que quiere ser procurador y que cree que puede competir, presenta los atestados. Bueno, ciertamente eso que usted dice, pero de manera solapada existía antes, porque debajo de la mesa le decían a Jochero, hey, presenta tus atestados. Sí, eso hacían ellos. Las relaciones políticas, hey, presenta tus atestados, no, te vamos a apoyar. Llegaban a hacer lobby antes de presentar formalmente la intención de su hoja de vida. Así lo hacían. Yo le pregunto. ¿Eso ha cambiado? Por supuesto. Bueno, y no antes les mandaban las preguntas, pues. Antes les mandaban las preguntas. A todos los candidatos, estas son las preguntas que le vamos a preguntar. Y entonces venían la gente y para qué le preguntaban, para indagar y explorar si tienen capacidad, sí, dentro del perfil y capacidad de respuesta. Le mandaban el examen, ¿eh? Pero ellos les mandaban las preguntas. Ahora no hacemos eso. Bueno, de hecho, en la primera elección que tuvimos en esta nueva asamblea, nos mandaron a decir algunos candidatos. ¿Y las preguntas? Porque estaban acostumbrados. Pero fíjate, él viene y dice que realmente ninguno cumple con el elemento de independencia. ¿Saben por qué dice eso? Primero porque es una postura político-partidaria la que está haciendo, pero lo dice porque nosotros le hicimos las preguntas a los candidatos si aprobaban y pensaban que era legal el régimen de excepción. Y todos contestaron que sí. ¿Y qué se supone? Que no ha visto partido cuadra las encuestas. Que nueve de cada diez salvadoreños quiere el régimen de excepción. No, es que nosotros le preguntamos como las cosas como son. Y él dijo que no conocía la encuesta y que no podía opinar. Bueno, entonces, si no ve la encuesta, que vaya al territorio así como nosotros vamos. ¿Qué quiere usted que oigamos lo que dijo cuando le preguntamos? Sí. Es que lo que pasa es que yo creo que lo tenemos todavía, pero la verdad es que yo le quiero decir, nosotros le preguntamos, mire, señor diputado, fíjese que hoy salió la encuesta de la CIGALU, en donde dice que el 95% de la población apoya y respalde el régimen de excepción y otro 85% considera que se están tomando las medidas adecuadas. Entonces, se le pregunta claramente, pero a mí, cuando yo veo esa declaración, me la manda, mire, el licenciado, fíjese que le consultamos al diputado René Portillo Cuadra y, por cierto, al diputado René Portillo Cuadra lo hemos andado buscando. ¿Verdad? ¿Y él es sube aquí? Yo lo he entrevistado varias veces, yo lo he entrevistado, pero lo que pasa es que hoy no me ha querido dar una entrevista, yo lo invito a que venga la entrevista, aquí no tenemos perros bravos, ni tenemos alambre de púas, y yo quisiera así entrevistarlo, porque yo creo que es pudiente hacer unas preguntas referentes a algunas posturas que él ha tenido, o sea, con el debido respeto, discúlpeme, aquí no tenemos agendas ni emboscadas. ¿Y por qué no hacemos otra cosa? ¿Por qué no hacemos un debate con Portillo Cuadra? ¿Lo invita usted un debate? Hagamos un debate. ¿Aquí lo acepta usted? Sí. Claro que sí, que lo oiga el pueblo, él habló por ejemplo de la ilegalidad en la reelección del presidente. Lo voy a poner más fácil, lo voy a poner en un terreno neutral, hagamos el debate en las cosas como son radio, donde ustedes quieran, o sea, cuando nos asiste la verdad, ¿quién dijo miedo? Miren, yo he oído las posturas lejanas de lo jurídico, de lo legal de él, por ejemplo, en el tema de la reelección presidencial, pero podemos hablar del tema que sea, yo estoy, ¿cómo es que dicen? Yo soy materia dispuesta, siempre y cuando sea un debate de igual oportunidades para él y para mí y que sencillamente se pueda debatir los temas y que el pueblo salvadoreño pueda escuchar precisamente cómo todos estos personajes realmente ignoran y manipulan la verdad, pero además desconocen la administración pública, no conocen de la administración pública, son gente puramente teórica, solo han agarrado libros, enseñan y dan clases en la universidad, pero jamás han ejercido la abogacía. Entonces, ¿cómo puede entender temas como la elección del procurador cuando sencillamente no entiende los temas? Bueno, él hizo una pregunta, no me acuerdo a quién, a uno de los candidatos que realmente quedó totalmente mal parado porque preguntó una cosa incoherente. Entonces, si quiere hacer un debate y a él no le da miedo hacer un debate, no, yo lo pongo en un terreno neutral porque si no quiere venir a las cosas como son, plataformas digitales, yo lo pongo en un terreno neutral, lo pongo en las cosas como son, en YSKL, la otra semana, solo, sí, lunes, miércoles, viernes, ahí está, usted debatir el tema, pongamos dos temas en específico, vaya, reelección presidencial y elección de funcionarios de segundo grado. Me parece. Dos temas, debate, dos abogados, dos diputados. Así es, y un debate justo, es que lo que pasa es que yo creo que es donde el pueblo puede ver realmente y enriquecerse de cómo sus funcionarios conocen los diferentes temas. Nosotros tenemos una obligación de responderle al pueblo y por qué le puede dar miedo debatir temas que son de interés nacional. Si a ti te asiste la verdad, por qué te puede dar, por más que sea un conductor, que en el caso tuyo son un conductor neutral, pero por más, bueno, yo podría ir a TCS si él quisiera inclusive a un debate, si le da miedo, realmente, si te asiste la verdad, ¿por qué vas a tener miedo en un debate? Vaya, aquí está, yo no hablo, yo no hablo carburo, ahí está. El 90% están de acuerdo con el presidente y el 85% aprueban en la ley de régimen de elección. Bueno, no he visto la encuesta, no la he leído, en el momento que la lea voy a emitir opinión sobre eso. Gracias, bueno, no sé si ya la habrá leído, pero en realidad, en ese momento, la encuesta era tendencia en redes sociales. Pero ahí está, dice que no la... Porque no haya que responder, ¿verdad? Cuando tú ves la encuesta y ves que 9 de cada 10 salvadoreños apoyan el régimen y la prolongación del régimen de excepción, ¿qué puedes decir ante eso, pues? Realmente, le queda nada más decir eso, ¿por qué? Porque son políticos de la vieja.